Siento que me muero Y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno, no está algo malo Pero todos tengamos amar el cuerpo y mente Pero así es la vida, todo nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Cuánto duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda ser bien y decir amén Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Cuando duele vivir cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido Oh, 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 oh ¡Oh! 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 ¡Oh!